¡Suscríbete al canal! Y pues, si quieren hacerle esto a sus padres, no se pierdan el paso a paso. Para esta hermosa idea del Día del Padre, vamos a necesitar regla, tijeras o bisturí, una foto, lápiz, silicona y cartón. Bueno, lo primero que haremos será medir nuestra foto del alto y del ancho. En mi caso, mide 9,4 centímetros de alto y 14,2 centímetros de ancho. Y a esta medida le agregaremos la margen que queramos, en mi caso 2.5, 2.5, 2.5 y 2.5. Ahora dibujaremos un rectángulo en mi caso de 14,4 centímetros de alto y 19,2 centímetros de ancho. Lo dibujaremos dos veces y lo recortaremos. Ahora vamos a dibujar las márgenes, en mi caso, de 2.5 centímetros, que es lo que le aumentamos a la medida de la foto. Ahora recortaremos justo por estas líneas de aquí. Para hacer el coprecito o sobre de la parte de atrás de nuestro portarretrato, vamos a necesitar cálculinas. Primero que todo, vamos a hacer unas pequeñas, una pequeña margen de un centímetro en la parte de abajo. Y ahora tienes que tener en cuenta las medidas que tú quieras y necesitas. En este caso, para el alto del sobrecito, tiene que ser el mismo alto de nuestro portarretrato. En mi caso, 14,4 centímetros. El ancho va a ser el que tú quieras. En mi caso, yo quiero 8 centímetros. Y la profundidad es también la que tú quieras. En mi caso, quiero 4 centímetros. Así que teniendo en cuenta eso, vamos a medir el alto a partir de la línea que acabamos de hacer. Y ahora, en la parte de abajo, haremos lo siguiente. Según mis medidas, sería... Perdón por colores. Dejas 8 centímetros, luego una marca a un centímetro y otra marca a un centímetro. Entonces, ya es 2 centímetros, pero marcas cada centímetro. Ahora, la profundidad sería 4 centímetros, marcas un centímetro y otro centímetro. Y otra vez, 4 centímetros de profundidad y dejas un centímetro. Y esas mismas medidas, las vas a tomar arriba. Ahora, en la parte de acá que nos quedó, vamos a hacer un rectángulo de la profundidad por el ancho. En total, nos va a quedar algo más o menos así. Ahora, el primer rectángulo, que es el ancho, vamos a hacerle la pestaña en el centímetro que dejamos de mano. Haciendo simplemente... En el siguiente, que es nuestro profundidad, vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Y... Haremos esto en la parte de arriba. Y eso mismo haremos en el otro. Haremos esto en la parte de abajo, vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Lo pondremos con la regla en cada línea y le marcaremos el doble C. Ahora, con silicona o pegamento en barra, vamos a pegar. Primero que todo, echaremos silicona en la parte de abajo de los rectángulos más chiquitos. Y lo pegaremos en uno de los bordes del rectángulo. Y eso mismo haremos con el otro rectángulo. Y ahora, cogemos el rectángulo más grande y le echaremos silicona en la pestaña. Mientras esperamos a que se seque, vamos a ir haciendo otra pieza. Empezaremos por medir los 8 centímetros de base. Ahora, lo pegaremos en la línea de abajo. Ahora, lo pegaremos en la línea de abajo. Y lo pegaremos. Esta va a ir con el rectángulo. Esta va a ser la cajita. Es decir, que os iremos, mixtra. Mucha cantidad. Y me sacan además los siguientes. para que no quede como tan cuadrada los dedos no dejan lo vamos a vender así una vez bien secas las piezas le echaremos un poquito de silicona en la parte de arriba de las pestañas y esparciremos bien y pondremos el retángulo que hayamos picado ahora lo que harán será pegar esto a la parte de acá atrás echando silicona en las pestañas y lo dejamos secar todo mientras tanto voy a hacer una pequeña decoración en la tarta esta como otra forma de decoración voy a decorar el frente en mi caso lo voy a decorar con un esmalte dorado que es como escarchado que es justo lo que quiero hacer otra manera de decorar es poner una frase o una palabra en general que cuando tu papá la ve sepa que lo hiciste tú así que pues este va a ser como el título de nuestro portarretrato en mi caso es y pues lo terminé en de decorar más bonito obviamente pero esa es como la palabra en concreto ahora lo que harán será pegar nuestra foto en la línea que habíamos hecho y finalmente nos queda así atrás le pueden poner una nota o algo como el de para y la fecha y algún texto que le quieran dedicar y dentro le pueden poner lo que quieran una tarjeta o dulces esto ha sido todo por hoy si les gustó la idea y la piensan hacer tómenle una foto y etiquétenme en las redes sociales para que la pueda ver y no olviden darle like y suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos chao besos chao